No hay más mendigo, ni más que pagar, que de echarte de menos, sin más que contar. No hay más miedo, sincero, que no respirar. No hay más vida, ni tiempo, ni más que pensar. No hay más, no hay más, no hay más, ni versos, ni noches. No hay más imposibles que no verte, más mal sueño que perderte. No hay silencio que caiga por ti. No hay más ilusiones que tenerte, más riquezas que quererte. No hay pobre, pobre sin ti. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más tienda, no hay distancia más grande que donde tú estás. No hay palabras, risas, cuentos. No hay destinos ni momentos. No hay caricias, no hay desprecios, no hay canciones ni recuerdos. No hay más, no hay más, ni besos, ni noches. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más ilusiones que tenerte, más riquezas que quererte. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más pobre, más pobre sin ti. Si tú no estás, si tú no estás, mi vida. No hay más. No hay más. No hay más. Y no hay más. Y no hay más imposibles que moverte, más mal sueño que perderte. No hay silencios que caen por ti. Y es que no hay más ilusiones que quererte, más riquezas que quererte, no hay un pobre más pobre sin ti. No hay más, no hay más, ni dios ni fe. No hay más, no hay más, ni fina.